muy buenas tardes amigos y familia de hormigas a bordo efectivamente tardes son las 6 y 41 minutos el día de hoy no vamos a hacer una mudanza normal el día de hoy pues pasa algo triste y es que a nuestro hormiguero de yeso le salió hongo le salió un modo que está acabando con la vida de la colonia de feidole que tenemos ahí dentro para los que lo conocen saben que es un hormiguero al cual pues lo hicimos nosotros le hemos metido le metimos muchísimo esmero y nada pues pasó esto así que tenemos que hacer una mudanza de emergencia a este hormiguero de admisión acaba de llegar por eso vamos a ver el vídeo hasta ahora vamos a observar un poquito más de cerca las hormigas el hormiguero y el problema que está presentando ahí va una pequeñita hacia donde está su reina y sus demás hermanas como se puede observar no es un color totalmente blanco como el del yeso sino hay ciertas partes grisáceas que es en donde se genera este hongo este este hormiguero lo hicimos con una cajita de reloj de esta marca que se observa la verdad si le pusimos muchísimo esmero tratamos de que brindara unas condiciones adecuadas para nuestras pequeñitas pero esto fue lo que pasó y hay que asimilarlo bueno dejemos un momentico de la hora hormiguero de yeso y déjenme mostrarles enseñarles esta obra maestra de admisión es un bonito hormiguero para especies pequeñas tiene dos compuertas dos dos divisiones de cámaras ellos muy amablemente pusieron el nombre en el forrajeo nuestro nombre en el forrajeo el sistema de humedad es por su seta de humedad pero es muy interesante debido a que el depósito ya no es trabajo lo típico sino es arriba y la humedad pues sale por la partida o es muy interesante espero no enredarme pero espero me entiendan este pues es el salvador de la noche de la tarde de hoy vamos a empezar entonces con la mudanza cuando hicimos el hormiguero debajo dejamos un corchito para pues quitarlo en caso de que pasara algo así y vaciar ese depósito de humedad entonces vamos a proceder a quitar ese corchito y a verter la humedad este es el corchito de que les hablaba lo hicimos con silicona es un hormiguero 100% casero lo hicimos con una cajita de reloj reitero es muy fácil de hacer la verdad es muy sencillo de hacer y creímos que no iba a pasar nada malo les recomiendo que si ustedes van a poner a una de sus especies en un hormiguero de yeso primero pues no sé lean un poco se empapen del tema hay un canal se llama and family es de un muchacho que pues él habla un poquitico acerca de esto y de otras cositas en su penúltimo vídeo entonces los invito a que le echen un ojo y lo que les decía pues se instruyan un poquitico antes de poner sus hormiguitas en un hormiguero de yeso no voy a entrar más en detalles simplemente ya desocupamos todo el depósito de humedad no quedó absolutamente nada si se observa debajo inclusive ya tenía algo de moho de hongo esta fue toda el agua que se logré sacar del depósito de humedad y bueno lo que les decía no voy a entrar más en detalles los voy a dejar con una cámara rápida por ahí va una una pequeñita los voy a dejar con una cámara rápida ya se está desbaratando el hormiguero ya se han caído varias piecitas entonces nada los dejo con esta cámara rápida y ya ya nos veremos ya hablaré al final del vídeo que nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias por ver! 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 Y bueno amigos y familia de hormigas a bordo Ya las dejé descansar un tiempecito Pasado como media horita Desde que hice el corte aproveché Para personalizar un poquitico el forrajeo Por ahí está la emblemática espina de bambú Un bebedero de aguamiel El cual ya está siendo estrenado Por esa pequeñita que está pegada A una micro gota de aguamiel Acá se estableció a la mitad de 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 humedad Así fue como quedó la mitad de 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 Aquí observamos a la reina junto con su prole, sus obreritas, sus huecillos, sus pupas Una muy bonita comida de fidel De nuevo quiero recomendarles, no quiero aconsejarles que si van a poner a sus hormiguitas en un hormiguero de yeso Primero analicen los riesgos y se destruyan un poquitico Entonces ya vamos a grabarlas ocho días después a ver que avance tiene la colonia Por fin pasaron los ocho días de los que les hablaba Para ustedes fueron segundos, fue un momentico, para mi fue una eternidad Puse a las pequeñas feidole al lado de mis planticas carnívoras Es un lugar en el cual entra luz solar, la idea es que se mantenga una temperatura ideal en el interior del hormiguero En el cual estas pequeñitas decidieron moldearlo a su gusto Pusieron arenita decorativa al lado de la seta de humedad Ha nacido una que otra obrerita, muy contentos con los resultados La verdad aceptaron muy bien la mudanza Mi nombre es Steven y muchísimas gracias por acompañarme en esta mudanza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!